Las chicas duvoliye están causando zoom, 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 bueno Ay, qué cagazo, boludo, qué pasó, para, eso era un metro, ¿no? Sí Amigo, what the fuck, ¿por qué es tan violento todo, amigo? Más como la tiene No, pobrecita No puedo, no, no lo puedo creer Amigo, yo creo que no hay cosa más tilteante que se te caiga algo dentro de la heladera O sea, limpiar la heladera es una de las cosas más odiables del universo, amigo Porque tenés que sacar todo, tenés que sacar la parte de la heladera, limpiar Es un quilombo, amigo, que se te caiga una sopa así toda verde Yo tiro la heladera a la mierda, me compro otra Por aquí, dole Se mató Qué buen demais No, bueno Qué bien, boludo, qué bien estos tipos Eso es creatividad, eso es talento, eso es arte, nada más que decir, boludo, es arte Ya murió, chao Amigo, ¿no era una técnica de estirar esa en educación física, amigo? O sea, capaz que no era así, pero yo me acuerdo que me hacían hacer eso y ni en pedo llegaba a poner los pies atrás, boludo Era como saluda a la luna, no sé qué Y a mí no me salía, amigo No me salía nunca, boludo Algo así, sí, no sé cómo se... Un pingüinito, amigo Qué bien tener este bicho al lado tuyo, boludo Siento que son re piola Y sí, boludo Se rompe tapa indestructible Esto, amigo, es un programa argentino, esto, amigo A ver qué pasa, escuchá Amigo, qué bien como se parte Es fantástico como se parte, boludo Porque no es que se cae y se rompe Explota, amigo, es una explosión O sea, escuchá, boludo, escuchá cómo suena, escuchá La tapa de la hotplay, va al piso y mirá Mirá Ay, no, esto me parece que lo vi en Twitter, amigo De verdad ¿Qué es, caral? No, chico ¿Qué es, bro, caral? ¿Y ahora? ¿Qué es, bro? Pero ya era Nunca fue que no quebramos ¿Qué onda esta situación, amigo? ¿Cómo te levantas y le da un cachetazo? Amigo, te acabas de romper el celular, boludo ¿Qué querías hacer? Mostrarte que no se quebraba ¿Tenés sucias las uñas, uni? No, tengo el esmalte de que me quedó en una ¿Y si tengo un poquito sucia la uña? Soy un tipo que labura, boludo Que labura y se mancha las manos, boludo ¿Qué problema hay? Gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres comida? Uy, amigo No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, bueno, amigo, dale Ah, están probando un motor, ¿no? Messi Qué bien, boludo Qué bien, amigo Fantástico el saltito Re exagerado, amigo Me encanta O sea, o te metés o te metés, boludo No hay con qué errarle Qué bien Fantástico Ey, los gatitos Últimamente estoy enamorado de los gatitos, boludo O sea, siento que tendría En este momento de mi vida Mucho más un gato que un perro 100%, amigo Aparte No me dan ganas de tener un perro Encerrado en un departamento Me da un poquito de lástima, boludo Es como que No sé, siento que tiene que tener Un espacio más como ahí Yo, Pudgy ¿Cómo te sientes A la mierda? Chau Sí, pobrecito, boludo ¿La quedó? No Qué cagazo esto, amigo ¿Cómo no corres de ahí, boludo? Porque, no sé Agarra algo de gas Y explota toda la poronga, boludo Qué cagazo Se volvió a prender, amigo No, pestañeo con un solo ojo, boludo Qué tierno, amigo Mirá eso Fantástico Es que sí Qué buen edito No Ah, bueno No lo puedo creer Se repudrió todo, amigo No, se mató, amigo Se mató el viejo, boludo ¿Qué hizo? ¿Se desquició? Qué pajero Mirá cómo toma No puedo creer, boludo Qué lindo que son los animalitos, boludo Posta, posta Realmente sería muy divertido hacer eso O sea, ustedes se ponen en esa situación Sería muy divertido ver cómo un auto se cae, ¿sí? ¿Cómo qué? Che, ¿nos juntamos el fin de A tirar el auto al agua? Sí, dale, boludo Yo voy Uy Ten una media Sí, me asusté, boludo Uy, lo chocó Uy, no sé por qué Me colgué haciendo con los ojos así Profe, soy Giovanni Ya no puedo hacer la tarea Ya no viene estresado Ya menos me ahogaba así por el estrés Ya casi me moría Ese soy yo a los 15, boludo Cuando te voy a entrar al trabajo práctico de biología O sea, cuando tenés 12 años Tus preocupaciones son ¿Qué vas a comer al mediodía? ¿Y qué vas a hacer después del colegio? Es lo único Pero te estresa eso, amigo, ¿entendés? Porque no sabés que vas a almorzar, boludo Es como que te come un poco la cabeza Siempre la misma hueá, po Entonces somos la selección del colegio Y nos empezamos a meter ¡Centro! Pobre, comí un re pelotazo, amigo Re en la cara Amigo, qué turbio ver esto ¿Cómo no sale llorando este pendejo, boludo? Yo a esa edad veía un payaso Y me quería ir a mi casa, amigo Y este tipo está viendo a este flaco Bailando así con esa música No, qué cagazo, amigo A mí me pone triste Si este bicho se me para enfrente Yo me lo hago llorar, fuera de joda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.